El pueblo ecuatoriano tiene que conocer la verdad, lo cual la petición se manifiesta en la desclasificación de documentos reservados, porque ustedes saben que hay algunos documentos desde el Estado que tienen de manera reservada y creo que es importante la Corte Constitucional Tope, es acción importante y esperamos que nuestra petición sea acogida en bien del pueblo ecuatoriano que son garantes de las leyes, de las normas aquí en el Ecuador Bueno y además hoy se fundó la Asociación de Víquinos del Estado Nacional ¿Cuáles son las primeras acciones que emprenderá esta institución? Estas son las primeras acciones que estamos haciendo Hoy hemos fundado o hemos creado la Asociación de Víctimas del Paro Nacional en el mes de octubre del presente año Esto nos va a permitir fortalecer y llevar acciones legales con mayor fuerza Porque no podemos llevar individualmente, porque eso va a ser muy complicado y lo cual con la petición de los hermanos, de los fallecidos, de las autoridades de nuestras bases y también llevando o acogiéndonos en el debido proceso hemos creado esta asociación y creo que para nosotros va a ser importante y al mismo tiempo no es solamente para los heridos o para los fallecidos sino en términos generales, diríamos, de los familiares, de los dirigentes que hoy estamos siendo perseguidos, criminalizados nuestros dirigentes de la provincia hasta nuestros abogados que están llevando este proceso han sido amenazados los medios comunitarios que están en este proceso lo cual no podemos dejar por alto y es por eso que hemos creado esta asociación que nos va a permitir trabajar con mayor fortaleza Jaime, la canalla también ha llevado un ejercicio que nos llevó de... Tenías que mirarlo Sí, yo creo que tenemos casi el mismo estadística que dio la Defensoría del Pueblo y creo que eso es importante tenemos nueve asesinados más de mil trescientos, creo, detenidos y más de mil, ¿cuántos heridos? de entre ellos casi cuarenta hermanos que perdieron los ojos ¿Son lesiones permanentes? Sí, lesiones permanentes y que nunca se recuperaron nunca van a recuperar y más de trescientos hermanos con heridas graves y eso es preocupante y es por eso que estamos llevando este proceso también decirlo de que el Ecuador tiene que conocer, como digo y es por eso que estamos pidiendo esta acción o esta petición para que la Corte Constitucional garantice estos procesos para que el Estado nos demuestre cuántos recursos invirtieron en esta acción porque sabemos también de que las armas letales, las bombas lagrimógenas también fueron transportadas de otros países conocemos y yo creo que eso el Estado tiene que conocerla y claro tenemos y yo creo que no estamos hablando por hablar y eso tenemos que tener firmeza con lo que estamos diciendo no como dice la ministra que nunca hubo muertos que no hubo heridos que no sé cuánto no estamos para mentir al Estado ecuatoriano aquí los pueblos especialmente el pueblo ecuatoriano quienes nos levantamos esta paralización o esta movilización no fue de un dirigente tenemos que entenderla eso no fue del movimiento indígena sino de todos los sectores y es por eso que estamos entre todos aquí no estamos solamente los indígenas aquí en esta asociación no está solamente indígenas están todos y todas y así es que nosotros vamos a avanzar y vamos a demostrar al país de que todos tenemos la capacidad de demostrar con documentos con pruebas y eso es lo que vamos a hacer y agradecemos a nuestros medios comunitarios quien nos ayudaron a obtener toda esta información Jaime y bueno además de la petición que van a hacerla en pocos minutos ¿cuál le va a ser también el acompañamiento? porque vemos que están personas que vivan familiares y fallecidos ¿cuáles también serán estas otras peticiones? Mire, por eso están aquí los hermanos los familiares los hijos de los fallecidos las viudas ¿no? de todo de todos estos procesos yo digo de violaciones de derechos humanos están todos los hermanos para que no digan que solamente estamos los dirigentes ¿no? o para que no digan de que estamos mintiendo por eso queremos de que escuchen directamente las palabras de nuestros hermanos heridos de los de los familiares fallecidos o asesinados para que ellos digan la verdad cómo es lo que lo que vivieron ustedes saben de que también hubo detenidos sin debido proceso y jóvenes y adolescentes declarados de terroristas y la fiscalía bajó el nivel del delito del terrorismo que hubo solamente tendríamos paralización de bienes públicos o sea que eso quiere decir de que nunca hubo terrorismo y cómo así nos acusan los dirigentes de que somos terroristas porque el estado no ha llevado ningún debido proceso las que las que nos notifican las que están haciendo la inteligencia de las investigaciones son los mismos policías ¿no? o sea no hay garantías necesarias y es por eso estamos presentando esta petición para que la corte constitucional pues emita el procedimiento para que se abren esos procesos y para que haya mayor legitimidad en los Estados Unidos seguiremos avanzando por eso si aquí no nos escuchan tendremos que ir a las cortes internacionales y creo que todos los tenemos porque el informe que emite las Naciones Unidas ¿no? es favorable que hubo si hubo uso excesivo de la fuerza y también otras instancias de aquí mismo de la de la defensoría del pueblo igual emiten la misma información eso quiere decir el pueblo más allá de eso nosotros vivimos eso y los medios comunitarios los medios otros los jóvenes todos los estudiantes médicos que hicieron este apoyo humanitario y lo conocen y lo sienten hasta hoy y lo sentimos lo que pasó y no podemos negarlo de eso claro que sí debería investigarse además porque usted sabe que también hubo una acusación de vulneración de derechos de los mujeres en el contacto de la vigencia y de las mujeres así es y por eso estamos aquí y no nos vamos a callar no nos vamos a callar gastaremos hasta el último en las cárceles nacimos lleven en la cárcel pero estaremos nosotros no vamos a abandonar nuestro país estamos aquí estamos aquí el pueblo ecuatoriano nos apoya estamos aquí listo Jaime un minuto de silencio toda una vida de combate que siguen un minuto un minuto de silencio La constitución. Y aquí no estamos, estamos la gente del pueblo, somos ecuatorianos, no somos como nos dicen los venezolanos. Así nos dicen a nosotros. ¿Dónde están las policías culpables? Ellos deberían cuidar. ¿Dónde están los vecinos de nuestros dos hermanos y compañeros? Bienvenidos de Juan Jorge. Gracias por ver el video.